Todo trabajador espera que al concluir su ciclo laboral, después de varios años de servicio, podrá retirarse con una pensión segura y suficiente que le permita vivir su vejez de manera digna y sin contratiempos económicos. Hace poco más de 20 años, la ley determinó que las administradoras de Fondo para el Retiro, AFORES, instituciones privadas y no del gobierno, fueran las encargadas de gestionar los recursos de los trabajadores y asegurar su dinero para la jubilación. A pocos días de que se jubile la primera generación bajo las reglas del sistema de las AFORES, y después de que trascendió una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre algunos casos de revisión de cálculo de cotizaciones, surgió entre los pensionados y quienes están a punto de jubilarse, el temor de que la suma de su retiro disminuya. Eda Patricia Sumárraga, abogada especialista en cuestiones laborales y fiscales, aclara esa situación. Esto solo les va a aplicar cuando hay un juicio. Si hay un juicio donde yo me voy a pelear sobre el monto de mi pensión, y yo lo que quiero es que me lo suban porque reuní más requisitos y que me permitían ganar más, si ellos se van a un juicio, entonces pues la Junta de Conciliación y Arbitraje y cualquier tribunal, pues van a aplicar este criterio de la Corte. Si para los trabajadores que no van a pelear nada, pues su pensión va a salir, o la que tienen, no va a ser afectada, desde ningún punto de vista, porque es la pensión otorgada y es un derecho adquirido, que no me lo pueden quitar, entonces no habría ningún efecto para ellos. Sumárraga asegura que quienes están a punto de jubilarse tampoco corren ningún riesgo, porque el artículo 169 de la ley del IMSS de 1973 garantiza el respeto a las condiciones bajo las cuales se están retirando todavía algunas personas. Si la información de salarios percibidos y semanas cotizadas o años trabajados es correcta, el IMSS les va a dar su pensión que corresponde sin ningún toque. Patricia Sumárraga recomienda a quienes están a punto de jubilarse bajo la ley de 1973 que antes de iniciar el trámite, revisen que sea correcto el cálculo del promedio de sus salarios y estén consideradas todas las semanas que cotizaron, porque entre más alto sea el promedio de su salario y tengan más años cotizados, su pensión será mejor. Por otra parte, la abogada explica que las personas que se retirarán bajo el sistema de las Afores pueden acceder a la página de la CONSAR, que facilita una herramienta para calcular la cantidad que les corresponde como parte de su retiro. Hoy en día, a 22 años, es poco el ahorro que hay. Por más que quieran, no hay gente que tenga más de un millón de pesos en este seguro. No, ni siquiera con salarios topados y demás, ni siquiera con eso. Pero si hay un esfuerzo también del trabajador, pues de dar aportaciones voluntarias o meter dinero ahí, pues seguramente alcanzarán alguna pensión. Y alcanzarán una pensión, pues dependiendo, siempre va a depender de lo que yo tenga en mi cuenta de vida. Patricia Sumárraga reiteró que antes de iniciar el trámite para jubilarse, los trabajadores deben revisar bien su información, para que la cotización no tenga errores que, para rectificar, los obligan a iniciar un juicio que podrían perder con facilidad y pondrían en riesgo el monto de su pensión. Decir, oye, en lugar de haberme dado 12 salarios, me dieron 20. Y entonces la Junta le va a resolver y le va a decir, sí, pero ¿qué crees? Que por la jurisprudencia, ni 12 ni 20, te quedas con 10, porque la jurisprudencia dice que es solo un 10. Entonces, antes de irse a un juicio hoy, en rectificación de una pensión, hay que pensarlo. Hay que analizarlo para saber si procede o no, arriesgar lo que ya tenemos. Finalmente, la especialista en pensiones descartó que el monto de las pensiones de los jubilados y de quienes están por jubilarse estén en riesgo, a menos que ellos mismos habrán un juicio para revisar su pensión. Para Yo Influyo, Sonia Domínguez Ramírez. Sonia Domínguez Ramírez Ramírez Ramírez.